¿Cómo están? Un gusto saludarlos. América ha perdido fuerza, no cabe duda. No pudo con Pachuca. No pudo arrasarlo con su fútbol. No pudo encontrar el fútbol que en algunos momentos de la era jardiné ha mostrado. Y el América de esta noche fue muy parecido al América del sábado pasado contra Pumas. Un equipo que si bien es cierto tiene más posesión que el rival le cuesta generar. Y al final de cuentas el empate a un gol es un buen resultado para Pachuca porque hace gol de visitante y le bastaría empatar a cero goles en la vuelta para avanzar a la siguiente etapa. Ganar en Pachuca para América me parece que no es no es nada del otro mundo, pero siempre y cuando el equipo encuentre el fútbol que en algún momento tuvo hace algunas semanas con jardiné. Hoy el equipo está lejos de esa de esa situación y Pachuca supo controlar el partido y al final de cuentas lo que parecía una desventaja con tantos novatos terminó siendo una fortaleza de Pachuca porque le permitió poder competirle a la América en el tú por tú. Hoy el equipo americanista utilizó su cuadro de lujo, cuadro de lujo tiró Yardiné, Malagón en la portería, Reyes, Chicote y en la saga central Lichnowski junto con Cáceres, Fidalgo y Jonathan, Sendejas, Quiñones, Diego y Henry. El once de lujo por parte del del América y del otro lado el profesor Almada tuvo como siempre combinar los chavos con los con los experimentados. Arrancó con Moreno en la portería, Berlanga, Cabral, Vicolta y La Cotorra en la saga. En medio campo Pedraza y el colombiano Daesa haciendo el trabajo de 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 recuperar de Osa haciendo el trabajo de de recuperación. Rodríguez, Chiquito, Idrisi y Salomón Rondón América arrancó bien, metió a Pachuca en su en la primera jugada estuvo a punto de vacunarlo y producto de ese ser mejor que Pachuca al minuto doce en una buena colada de de Israel Reyes. La saga no puede despejar y aparece Sendejas, Tiki, para hacer el uno por cero y se pensaba que entonces América podría liquidar el partido. Sin embargo, Pachuca se fue acomodando, se fue acomodando en el partido y aparecieron sobre todo los de experiencia de Osa en la recuperación de la pelota, Cabral junto con Vicolta en la parte defensiva, el Chiquito Sánchez y Salomón Rendón. De alguna forma, la estructura del equipo empezaron, empezaron a tener la pelota, a generar ocasiones de gol y Drisi, si bien es cierto, abusando de la gambeta, encontrando espacios para generar ocasiones de gol y producto de eso encontraron el gol del empate en una jugada de 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 táctica fija que le duelen a la América. Marca mal la saga americanista y mi colta de cabeza conecta para hacer el uno por uno. Y se pensaba que en la segunda parte podría venir el vendaval americanista, pero no llegó. Sí le alcanzó a la América para generar algunas ocasiones de gol, pero ese vendaval que se podría esperar nunca apareció, porque Pachuca no lo permitió. Y cuando América quería acelerar el ritmo de partido, Almada empezó a meter cambios para reforzar su medio campo. Entró Montiel, que agarró bien la pelota y empezó a darle pauta a los ataques del equipo americanista. Entró Bautista, que también entró bien. Tuvo que obligadamente entrar Barreto por Cabral, pero el equipo nunca perdió el orden. Y América, aunque insistió, nunca pudo llevar el partido al escenario de dominarlo plenamente, arrasar al rival, taparlo a centros. No, Pachuca se defendió bien teniendo una zona interesante y cuando tenía la pelota no reventando. Inclusive el técnico aguantó hasta donde pudo los cuatro de arriba. Zendejas, Quiñones, Diego, Henry, ya fue en la recta final cuando sacó a Zendejas para meter a Llabairo y prácticamente en la compensación cuando sacó a Julián Quiñones para meter al uruguayo Brian. Y sin embargo no encontró América. La verdad es que no encontró. Hoy el América se tiene que ir preocupado, no por el resultado, porque insisto, un equipo con la capacidad del América puede ganar en Pachuca o empatar a dos y avanzar a la siguiente etapa. Se tiene que ir preocupado porque liga un segundo partido lejos del nivel que este equipo nos ha enseñado. El sábado pasado frente a Pumas el equipo no apareció y sin embargo se dijo fue un mal partido, no pasa nada. Van a ver el martes y hoy no lo vimos. Insisto, en el nivel que se espera de este equipo, en el fútbol que nos ha mostrado en algunas condiciones. Y Pachuca, sorprendentemente, a pesar de tantos jóvenes, le hace partido al América en la cancha del Estadio Azteca y le saca un buen resultado. Ojo que la eliminatoria no está decidida, eh. Y Pachuca no se puede confiar con el resultado porque América nos ha enseñado que colectiva o individualmente es capaz de poder sacar un resultado en cualquier cancha. Ahora que ver si lo puede hacer el próximo martes cuando se pague la vuelta a la cancha de los Tuzos de Pachuca. Y mañana entra en actividad el equipo Monterrey enfrentando a Columbus allá en el estadio de la tripulación. Con un detalle que no tenemos que perder. Monterrey ya está calificado al Mundial de Clubes. Monterrey ya tiene la calificación al Mundial de Clubes. Monterrey juega, quien lo fuera a decir, en favor del Philadelphia Union, de la MLS. Porque si Monterrey es campeón, no va el subcampeón. Va a ir el Philadelphia Union. Porque ya hicieron las cuentas y que en el ranking es el que más puntos tiene. Y entonces, como México ya tiene calificados a Monterrey y al equipo León, Monterrey ya está calificado y entonces sería el Philadelphia Union. Entonces, es decir, Monterrey se juega simple y sencillamente la gloria. No se juega el pase al Mundial de Clubes 20-25 porque Monterrey ya está calificado. Habrá que ver esta situación, cómo repercute en el equipo que comanda el Tano Ortiz, es el saber que ya no, o sea, el ser campeón o no, no les quita la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes. Van primero mañana a la cancha de Columbus y la próxima semana estarán pagando la vuelta. Y para terminar, les cuento sanciones hoy que de repente, pues están en el reglamento, pero que no se terminan de entender, ¿no? Hoy la comisión disciplinaria con severidad castiga a las aficiones de Chivas y de San Luis y les da un partido de veto. En el próximo partido como local de San Luis y de Chivas no podrán entrar estas aficiones a la tribuna. ¿Cómo le van a hacer? O sea, no podrán entrar como porra o como barra oficial, pero sus miembros se van por su lado y podrán entrar, creo yo, ¿no? ¿O cómo le van a hacer? Pues está castigada la barra. Y entonces, ¿cómo? Habrá que ver. Es interesante cómo va a implementar esta mecánica la comisión disciplinaria que hoy informa que este tipo de situaciones están contempladas en el reglamento y por tal motivo, la barra, la porra de San Luis y la porra de Chivas están suspendidas para el próximo partido de local. San Luis, pues apagarlo hasta el próximo torneo. Y Chivas, pues apagarlo en la liguilla. O sea, el tema es cómo van a implementar para que se pueda aplicar este veto. Está interesante el tema. Un gusto saludarlo. Nos vemos la próxima.